¡Suscríbete al canal! ...que, bueno, generalmente hacen las niñas, pero que también en algunos casos hacen los niños, ¿no? Oye, efectivamente, a muchos niños les gusta también el arte de la danza, el ballet, y algunos padres vivimos en una sociedad, en el Perú, una sociedad un poco machista, discriminatoria, y piensan que el ballet es solamente para niñas, ¿no? Sí, bueno. Pero es 85% para niñas, ¿ah? Aparte, las niñas desde pequeñitas se les ve la gracia que desarrollan en el ballet, ¿no? Sincero, si nuestro hijo escoge ballet, no sé si vamos a estar tan de acuerdo como papás, sobre todo los hombres. El papá es el que no está muy de acuerdo a veces que los chicos hagan ballet, pero las niñas es espectacular que hagan esta danza, que además no solo les ayuda para, digamos, hacer lo que les gusta, sino que le puede ayudar en muchos aspectos de su vida. Bueno, pero sea hombre o mujer el que haga el ballet, es un ejercicio, es una danza, es un arte maravilloso. Oye, es una cultura de vida, ¿ah? Es una, es realmente, es algo maravilloso y es lindísimo ir a ver ballet y ver a tus hijos desarrollándose. Oye, porque desarrollan disciplina, desenvolvimiento, es espectacular. Ahora, hay grandes bailarines de ballet en el mundo, súper destacados, que bueno, en esos casos me imagino que ahora sus padres después de muchos años estarán muy contentos. De hecho. Sin embargo, yo creo, yo creo que tenemos que apoyarlos en lo que ellos escojan, ¿no? Y no, no satanizar. No forzarlos. No, mira, a tu hijo le encanta la flauta y a la mayoría de ellos le gusta el fútbol, pero a tu hijo le encanta el arte, la flauta y es un... Y no le gusta el fútbol, no le gusta todo ese tipo de cosas y claro, hay que apoyarlos en lo que ellos escogen. Bueno, quiero contarles que estamos con César Edu, vía microondas, desde el distrito de Surquillo. Estamos allá en Surquillo. Exactamente, él está en la Escuela Nacional Superior de Ballet. Está justamente con la directora de la Escuela Gina Nateri, que nos va a contar en qué le va a servir a nuestras hijas o hijos el arte del ballet. A ver, adelante César, ¿estás ahí? Adelante. Gracias por el pase, chicos. Nos encontramos aquí en la Escuela Nacional Superior de Ballet y tengo una buena compañía al lado. Estamos con la directora de la Academia, la señora Gina Nateri. Gina, cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto tienes como directora y cómo se te dio estas ganas? ¿Cuántas ganas de esperar al arte? Bueno, cuando me llamaron para dirigir esta institución, pensé que era el momento oportuno para poder contribuir con mi experiencia para el desarrollo de este arte hermoso que es la danza, el ballet. Tú que tienes años en esto, eres una mujer experimentada en el bello de arte del ballet, ¿a los cuántos años recomendarías a las niñas unirse? ¿O a los cuántos años ellas deben tomarlo como una profesión más en serio? ¿Cómo vas? Bueno, acá en la escuela tenemos dos áreas de formación artística. Formación artística temprana, que empieza a partir de los nueve años, y formación artística superior, que se inicia cuando culminan los estudios escolares. También tenemos el área de cursos de extensión, en donde sí ahí recibimos a partir de los nueve años. He visto, a la hora que he ingresado acá a la escuela, he visto niñas chiquitas de cinco añitos. ¿Cómo es esto? ¿Yas también hacen ballet ya en sí o son estiramientos? ¿Cómo son las clases? Son cursos de preparación, le llamamos pre-ballet, en realidad. Todavía a los nueve años recién tienen la capacidad de poder trabajar el ballet. Tú que tienes bastantes años de experiencia, ¿qué cambios, qué mejoras has visto en las niñas o en los niños que practican? Porque he visto que también hay barocitos con esto el ballet. Bueno, importantísimo es el desarrollo de distintas áreas cerebrales que proporciona la danza, así como el desarrollo de la psicomotricidad. También vemos que desarrollan una gran disciplina que es importante para la vida. ¿Qué te parece si nos vamos a un ladito? Porque hay unas chicas, unas bellas niñas que están estirando atrás y las dejamos que se pongan en acción, ¿no? Y nos demuestren que saben que han aprendido gracias acá en la escuela de ballet. Vamos por aquí, mi querida Gina. ¡Gracias! 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 Gina, yo creo que esto, este baile es demasiado hermoso, las niñas son súper flexibles. ¿Cómo pueden conseguir esto? ¿Cuántos años ya tienen practicando ellas para poder hacer esta belleza, digamos? Bueno, ellas están en el tercer año de formación artística temprana, ¿no? Entonces, son clases diarias y no solamente es la práctica del ballet, sino tienen otro tipo de cursos como danza contemporánea, música, francés. Gina, ¿te pareces? Estamos un ratito a un ladito para hablar con una de las niñas y nos cuente a ver cómo es esto de las clases y en qué les ha ayudado un poco, ¿no? ¿Te parece un ratito? Me esperas aquí, voy contigo, vamos por acá. Vamos a ver, una de las niñas, acá hay una que está, la verdadera principal, a ver, vamos a hablar con ella. Cuéntanos un poquito, ¿cómo te llamas? Nicole. Nicole, ¿cuántos años tienes, Nicole? Trece. Nicole, la directora nos ha contado un poco cómo el ballet ayuda, cómo el ballet influye en el aprendizaje de las niñas. Cuéntanos tú en tu experiencia personal, ¿cómo te ha ayudado? Bueno, me ha ayudado a ser más responsable, tomar las cosas más en serio y perder el miedo a actuar en público. ¿Cómo es eso? De repente eres media temerosa, media asustadiza de la gente de repente. Sí, antes era un poco tímida y con el ballet dejé hacerlo. Bueno, hemos visto unas mamitas por el otro extremo. ¿Tu mami de repente viene a verte, te apoya, le gusta que practiques el ballet? Sí, a veces viene y me apoya en eso, le gusta que doy. ¿Te gusta hacer la bailarina principal, estar en el centro, todas las cámaras encima tuyo? Sí, bueno. Vamos a hacer un ladito, Nicole, y vamos con una mamita a ver que nos cuente un poquito cómo es esto, el ballet, qué le gusta. Vamos aquí, que está más cerca de nosotros. Cuéntanos, ¿cómo se llama? Eda. Sí, ¿tiene una hija de repente o un hijo porque hay unos varoncitos que practican el ballet? Sí, tengo una hija que está aquí hace 7 años. ¿7 años? ¿Y cuántos años comenzó? Ella comenzó dando su examen de ingreso a los 9 años. Muy bien. Sí. Y ahora, después de estos 7 años, ¿usted ha visto alguna mejora en ella, de repente algún cambio de su actitud? ¿Cómo ha sido? Sí, por supuesto, no solamente le ha ayudado en cuanto al desarrollo de su inteligencia emocional, porque es una chica que no teme hablar en público, no teme exponer sus trabajos en el colegio, sino que también le ha ayudado mucho en el área de matemáticas, le ha desarrollado mucho la inteligencia matemática. Uy, está más concentrada entonces. Sí, concentración y atención. Está recomendado 100% el ballet. Así es. Ahora vamos a buscar a Gina, a ver. Gina, ¿dónde te has metido esta TV? Te veo ahí enseñando por ahí. Gina, cuéntanos un poquito, ya para cerrar este microondas y darle paz de nuevo a la gente en el set, ¿qué mensaje le darías a los papitos y las mamitas que están ahí pidiéndonos ahorita? A Laurita, que va a ser mami por tercera vez, al Chato y a Gustavo, acaba de ser padre. ¿Qué les recomendarías? Bueno, que se animen a que sus hijos vengan acá a la escuela a desarrollar este arte tan importante como es la danza, ¿no? No es solamente un baile, ¿no? Es varias cosas que tiene por encima, el aprendizaje, como dice una señorita por ahí, el tratamiento matemático, la concentración, ¿verdad? Y el desarrollo de valores que son importantísimos para construir una patria mejor, ¿no? Claro, y estamos ubicados, para que la gente sepa, estamos a la altura 39 de la avenida de aviación, en el sitio de Surquillo, ¿verdad? Ahí encuentran a la academia, ahora, a la escuela, perdón. Ahora el tiempo se nos va, mi querida Gina, pero hay que hacer un agradecimiento a la gente en el estudio, y nada, de vuelta con ustedes, y muchas gracias por el microondas, ¿no? Gracias, gracias, gracias Gina. Qué bonita camisa, César Edu. Oye, yo quiero pedir por fuera del equipo de producción que lo llame inmediatamente porque me han dicho que le llevó sus mallas y que no quiere regresar. Se va a inscribir ahorita. Regresa, César Edu, por favor. Regresa, César Edu, por favor, venga. Ya saben, ya saben que es una disciplina fabulosa para las chicas, bueno, generalmente chicas, de repente algunos hombres también quieren hacerlo, y bueno, bienvenido sea, y se respeta. Pero generalmente las niñas son las que escogen las clases de ballet. Algo que me llamó mucho la atención es que dice que sirve mucho para desarrollar, digamos, la parte del cerebro que ve las matemáticas. Me parece que están contando, ¿no? Claro. Deben ser rutinas. Cuatro, dos, tres. Ya, yo me imagino que es un tema, es como, como te decía, es como hablar idiomas, ¿no? Cuando hablas, cuando aprendes otro idioma, primero hablas en tu idioma y después lo traduces al idioma que vas a mencionar. En el caso del ballet, te ayuda a desarrollar el lado de la cuenta, los números, y hay un momento en el cual es instantáneo y la matemática es mucho más fácil. Pero me parece genial, además dice que tiene mejor desenvolvimiento, disciplina. Claro. En el tema de la disciplina ayuda un montón, son mucho más responsables una vez que hacen ballet. Ayuda a la concentración, mayor decisión, perder el miedo de actuar en grupo. Bueno, son un montón de beneficios que tiene el ballet. El miedo también a la presión grupal, a la presión de los demás. Al estar frente a la gente, ¿no? También, también. Aparte sociabilizan también. Me he formado un grupo de amigos ahí que tienen un interés en común que va a ser obviamente el ballet. Bueno, ahí está. Todo lo que tenga que ver con trabajo grupal te va a ayudar mucho al desarrollo de tus hijos. Muy bien, bueno, ya lo saben, este microondas que hemos visto se dio desde la Escuela Superior Nacional de Ballet en Surquillo. Para todas las personas interesadas, me parece una excelente opción. Ahí están los datos para los interesados. Eso. Muy bien, muy bien. Gracias a Gina, entonces a Nateri que nos ha hecho un saludo de permiso para poder ingresar. Oye, gracias a Salerú también, ¿no? Gracias a Salerú.